Vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo! ¡Estoy de vuelta! Supongo que teníamos que hacer una corrida de buena suerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a pillar primero el de medicina. La recombra es blanca, ¿no? Si, 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 si... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias. ¿Te das seguro? Gracias. 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 Gracias.